... ...estamos en la localidad de Gamonal y vamos a celebrar la soldadesca. El origen de las soldadescas se remonta a la Guerra de la Independencia... ...cuando España derrota al ejército francés... ...y como hacen burla hacia el ejército francés, surge la soldadesca. Y bueno, pues los mandos de las soldadescas son el general, el alférez y el sargento. Música 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 Música